Muy buenas noches. Bueno, mi nombre es Daisy Miranda. Soy estudiante de la Universidad Católica del Oriente. En este momento voy a realizar un video para nuestro profesor Elkin de la materia neumatología. Soy estudiante del quinto semestre. Voy a hablarles sobre J.B. Congar, sobre el testimonio del Espíritu Santo. Bueno, primero que todo, antes de iniciar, hago esta pequeña análisis. Primero, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primero, como lo dice el Padre Congar, todo lo debemos iniciar en él, para él y con él. Voy a hablar algo de una de las cosas que me ha cautivado una frase de él es que dice He amado la iglesia como a una persona. Realmente, cuando se ama a una persona, se logra amar a la iglesia. Es decir, él amaba tanto a Jesucristo que llegó a amar su iglesia. Y por eso es que él confrontaba y hacía muchas cosas. Bueno, vamos a hablar de J.B. Congar. Primeramente, nació en Francia en el año de 1905 hasta el año 1995. Murió a los 90 años. Cuando murió el 22 de junio de 1995. En ese año había sido ordenado cardenal. Congar fue uno de los teólogos más importantes y que se resaltó mucho en el siglo XX. Y una de sus cosas que él tuvo fue la apertura al ecumunismo, es decir, a la unidad y el deseo a la reforma interior de la iglesia. Pero esto para el padre Congar no resultó muy fácil, ya que cuando él empezó a hablar del ecumunismo, de todas estas cosas, de la reforma, de la nueva reforma de la iglesia, esto le causó grandes problemas. Entonces, una de ellas fue la prohibición inmediata de hablar del ecumunismo y el alejamiento de tales enseñanzas. Este exilio duró 10 años para el padre Congar. Bueno, una de las cosas que también podemos resaltar de J.B. Congar es que fue uno de los elegidos por el papa Juan XXIII, hoy santo de nuestra iglesia católica. San Juan XXIII invitó en el año de 1963 al padre Congar a que se uniera a participar en el concilio Vaticano II. Y uno de los aportes que hizo el padre Congar fue a través de Lumen en Gentium, de la Dei Verbum, de la Presterium Ordinaris y Gadium Spence. Bueno, vamos a hablar un poquito de la teología acerca del Espíritu Santo, que fue una de las obras que él creó en el año de 1978. Bueno, está compuesta primeramente por tres libros. El primer libro nos dice que el Espíritu Santo en la economía es la revelación y experiencia del Espíritu Santo. Es decir, que se ocupa de la historia y las manifestaciones principales en todo ser humano. Otra, en su segundo libro, nos dice también que el Espíritu Santo es señor y dador de vida. Es decir, presenta una experiencia espiritual y eclesial en la persona. Es decir, la comunidad que tenemos nosotros como personas en la iglesia y en la intimidad de cada uno de nosotros. La vivencia que tenemos del Espíritu Santo como dador, como esa fuente de vida. También nos habla que en el tercer libro, el padre Congar nos habla sobre un tema muy importante, que el Espíritu Santo es un río de agua viva. Es decir, es algo que en el capítulo 22 de ese libro, él dice que este río de agua es lo que nos une y nos ofrece un esquema ecuménico de la teología del Espíritu Santo. Es decir, que fluye del oriente al occidente, del occidente al oriente. Es como una unidad. También nos dice que uno de los papeles que desempeña el Espíritu Santo en la neumatología es la comunión a toda actividad. O sea, es decir, que el Espíritu Santo en la iglesia es un servicio a la humanidad. Es una especie de enciclopedia. El Espíritu Santo es aquel dador. O sea, es como si el Espíritu Santo es una inmensidad que nosotros tenemos como tener una enciclopedia grandísima. Entonces, es un despliegue de la experiencia de la iglesia hasta el día de hoy. Porque recordemos que el Espíritu Santo viene desde los inicios de la creación, el soplo de la creación. El Padre cuando crea la creación, ahí está el Espíritu Santo hasta el momento de hoy. También Congar nos ofrece un análisis de la historia de la teología del Espíritu Santo desde las relaciones bíblicas. Es decir, desde el inicio de las Sagradas Escrituras hasta la tradición y hasta el Concilio Vaticano. Dice que todo esto del Espíritu Santo es una experiencia sólida, es una experiencia única, es una experiencia realmente fundamental en todo. Y más cuando él, esa invitación que tuvo al Concilio Vaticano fue una de las cosas que como teólogo al Concilio Vaticano fue una de las cosas fundamentales que fue él. O sea, es decir, por todo su trayecto, su estudio, su amor, su dedicación y esa inspiración que tenía el del Espíritu Santo fue algo muy fundamental para el análisis del Concilio Vaticano. También dice que el Espíritu Santo es en los cristianos, tiene que ver mucho en los sacramentos, especialmente en los sacramentos de la comunión y de la Eucaristía. Resalta mucho la efusión que hace el Espíritu Santo en ese sacramento que vivimos nosotros como miembros de la iglesia, como esa unidad. O sea, Congar analiza que una de las cosas más esenciales que todo cristiano vive en el sacramento de la Eucaristía es a través del Espíritu Santo. Bueno, también Congar explica la dualidad, es decir, la tradición que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, perdón, es decir, la problemática que venía del ecumunismo, del Oriente al Occidente, Congar en este momento nos está diciendo que debe haber una dualidad. Es decir, que nosotros debemos ser una sola iglesia, porque en ellos está tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo. También nos dice Congar que esto es un caudal de religioso cristiano que tiene raíces judías. O sea, es decir, que somos capaces de experimentar el Espíritu Santo a través del tiempo y del espacio. Nos resalta unas impresionantes fuentes que significan la fuerza, la fuerza del Espíritu Santo. Es decir, que nosotros la vivencia que tenemos del Espíritu Santo no tiene ni tiempo, ni lugar, ni espacio, porque siempre vivimos como esa armonía al Espíritu de Dios. ¿Cierto? Entonces nos llama y nos invita a eso. Bueno, también nos dice Congar que según las escrituras canónicas, la relación consiste en que Dios ha comunicado por la historia a su pueblo, interpretada por personas inspiradas. Es decir, Dios se ha manifestado a través de su pueblo. ¿A través de quién? A través de los sabios de Israel. Recordemos que Dios se valió de aquellos profetas. También lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Luego lo hizo a través de los evangelistas y a través de los apóstoles. Hasta el día de hoy, el laicado que cada uno lleva, los presbíteros, diáconos y todo lo que es el clero y lo que tiene que ver en la iglesia. O sea, Dios se ha manifestado a través, primeramente, de las escrituras, pero ha llevado esta fuente del Espíritu Santo. Se ha valido de tantas cosas desde hoy, desde las escrituras, desde la Sagrada Escritura, desde el principio hasta hoy, hasta sus apóstoles, hasta sus laicos, hasta sus presbíteros. Entonces, es algo muy importante que tenemos que resaltar de Congar. O sea, la vivencia, lo que decía anteriormente. Congar manifiesta mucho que el Espíritu Santo está en un momento de espacio y de tiempo. Es decir, que no se mide estos, se analiza que no se mide estos, ¿cierto? Sino que se vive en cada momento. Listo. Bueno. Una de las cosas que también nos dice Congar es que en la vida de la iglesia, la experiencia del Espíritu Santo ha constituido una intensa actividad en cualquiera y otra referencia que nos enseña a una constante relación. Es decir, la iglesia, en la experiencia del Espíritu Santo, va cada día como en esa interpretación activa, ¿cierto? La iglesia no se ha quedado quieta. ¿Por qué? Porque Congar manifiesta que ha sido a través de esa difusión activa que hace referencia al periodo que constituye y continúa haciendo una normativa que es la vivencia del Espíritu Santo. Otra de las cosas que quiero resaltar de esta vivencia, de este estudio que hicimos de J.B. Congar es la revelación progresiva del Espíritu Santo. Es decir, que él dice que el Espíritu Santo es un soplo de Dios, ¿sí? Sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es decir, ese es un soplo donde nosotros cada día tenemos esa vivencia, ese amor. Bueno, también otra de las cosas que él dice, que recorrió por diferentes partes, él dice que en todo su recorrido, él dice que la neumatología viene, ya se los había dicho, desde las sagradas escrituras, la tradición, hasta llegar al concilio vaticano, ¿cierto? Entonces, es muy hermoso mirar cómo Congar analiza estas situaciones de la vivencia del Espíritu Santo. Primeramente dice que es el soplo de Dios, ¿por qué? Porque si miramos, venimos desde la creación, desde sus inicios y desde ahí empiezan, como lo decía él, se ha valido de los sabios de Israel, de los profetas. Y entonces, ¿ahí a dónde vamos? Vamos a que ha sido como una continua comprensión, como una trayectoria, como ese soplo de Dios que vamos desde los inicios hasta donde vamos. También nos enseña que el Espíritu Santo es una enseñanza, es una enseñanza que da vida. El Espíritu Santo nos da vida, el Espíritu Santo nos da unción, el Espíritu Santo nos da poder, el Espíritu Santo nos quita el miedo. Recordemos algo que Congar también analiza, es ese sentido que tuvieron los apóstoles al recibir el Espíritu Santo. Dice que por ese Espíritu Santo, el alma de una persona constituye e instruye a la iglesia. Dice, el principio de comunión, catolicidad y santaidad son consecuencia del secreto apostólico para la iglesia del Espíritu Santo. También dice Congar y algo que manifiesta y algo muy bonito que nosotros tenemos que ver es el hombre como diseño de Dios. Algo excelente, o sea, algo hermoso. Él dice que nosotros somos diseñados a Dios y hay que mirar y hay que mirarnos como en las Sagradas Escrituras. Nosotros miramos que Dios, cuando hizo el hombre, dijo, vamos a hacer al hombre a imagen y semejanza nuestra. O sea, es decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces nosotros somos un diseño perfecto de Dios. También este, contemplamos, Congar también contempla y nos enseña que en los tiempos mesiánicos, en la venida de Jesucristo, en todo este tiempo que hemos venido analizando y mirando cómo ha sido ese momento cuando el verbo se hace carne a través de la Santísima Virgen María. Entonces, en tiempos mesiánicos y también la vida en Él y con Él, ¿cierto? Es decir, que el hombre hasta los días de hoy tiene el Espíritu Santo y debemos ser siempre en unión con Él y para Él. Otra de las cosas es la vida de oración de cada cristiano. El Espíritu Santo nos ayuda a llevar cada día la vida del cristiano de cada uno de nosotros, porque sabemos que a pesar de nosotros estar en constante oración, somos personas que luchamos contra la carne. Recuerde que nosotros peleamos con tres cosas, el mundo y el mundo, la carne y las pasiones que nos ofrece cada día, ¿cierto? Entonces, Congar también hace relación en los dones y en los carismas de cada ser humano, o sea, de cada persona que recibe. Obvio está que debemos resaltar que todos esos dones y carismas nosotros los pedimos al Espíritu Santo. Recuerde que son siete dones y a través de esos dones, Congar nos dice que mucha gente, sobre todo esas personas orantes, o el Señor puede dar esos dones a quien Él quiera. Y ese don, por ejemplo, de lenguas, de profecías, de curaciones, es algo impresionante, ¿cierto? Entonces, es un alma que está poseída, que está en comunión con el Espíritu Santo. Una de las cosas que también me gustó de la lectura de J.B. Congar es el ecumunismo. O sea, Él quiere ver, como lo dice la palabra de Dios, un solo pastor, un solo rebaño, una sola iglesia, un solo bautismo. Entonces, Él nos lleva a como esa renovación al ecumunismo. También nos dice que la posesión del Espíritu de Dios está, el Espíritu de Dios está en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también hace algo muy importante que también me gustó de Congar, que es algo para analizar y llevarlo también nosotros como futuros teólogos. Es decir, que Él hace el análisis en las iglesias, o sea, sobre todo en las ambas iglesias, y Él dice que nosotros tenemos mucha similitud. ¿Y por qué tenemos mucha similitud? Porque nosotros tenemos fe, tenemos similitud de culto y una experiencia espiritual semejante. Entonces, bueno, este es un análisis muy bonito de J.B. Congar, teólogo muy reconocido del siglo XX. Fue uno de los que ya cuando lo nombraron cardenal, murió a los 22 años, como les dije inicialmente, en el año de 1995. La verdad que fue una lectura espiritual muy bonita. Y bueno, comparto esto con mis compañeros de estudio y espero en el nombre de Dios aprender también de todos sus videos. Un abrazo en el Señor, deseándoles que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Deseándoles que el Señor nos traiga sabiduría a través del Espíritu Santo de Dios. Que podamos ser esos teólogos, que podamos fomentar en la vida futura un ecumunismo, como lo hizo J.B. Congar. Que seamos una sola iglesia, un solo pastor, un solo rebaño. Muchas gracias. Dios los bendiga. Que la gracia del Señor esté con ustedes.